Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy, como ya viste, vamos a estar trabajando con llaveros de corazón para este próximo mes de febrero, que ya está a la vuelta de la esquina. El día de hoy lo voy a estar haciendo en este color rosa mexicano. Voy a estar utilizando hilaza sinfonía y un gancho de número 2,5 que tengo por acá. Pero puedes utilizar el gancho con el que te sientas más cómodo o más cómoda. Vamos a estar utilizando un poquito de relleno y un llaverito. Te recuerdo que estos llaveros los manejamos en tienda, así como todos los materiales que ves en este video, y realizamos envíos a todo México mediante correos de México. Y claro que si eres nuevo por acá, pues invito a que te suscribas. Así que vamos a comenzar. Vamos a empezar y vamos a hacer un anillo mágico. Tú lo puedes hacer como tú lo conozcas, como tú lo prefieras. Yo voy a estar utilizando dos cadenas y empiezo a trabajar aquí en la primera. Le voy a poner ocho puntos bajos dentro. Voy a trabajar en espiral. Si tú quieres ir cerrando las vueltas, puedes hacerlo. Pero lo ideal es que trabajes sin cerrarlas, ya que te va a ir formando una pequeña cicatriz. Si no estás acostumbrada, puedes utilizar también marcadores. Vean, voy a iniciar aquí mi primer punto. Voy a iniciar con puros aumentos. Esta vuelta nos va a dar un total de 16 puntos bajos. Vean, así es como te estaré quedando. Muy bien, ahora vamos a tejer un total de dos vueltas de un punto bajo en cada punto. Y así es como nos estaría quedando. Ahora, tenemos que realizar dos piezas. Porque te recuerdo que una va aquí y la otra va por acá. Yo aquí ya la tengo hecha. Muy bien, ahora vamos a unirlas. Te recuerdo que tenemos 16 puntos bajos de cada lado. Voy a iniciar, vean, voy a iniciar aquí luego luego. Con lo que sería mi primer punto. Ahora, vamos a tejer esos 16 puntos. Aquí ya llevo el primero. Vean, aquí voy a poner el último. Aquí es donde está el primero. Aquí va el último. Y ahora nos vamos a saltar a la parte de acá de la izquierda. Que sería esta. Aquí es donde está mi último punto. Voy a iniciar aquí. Y de nuevo vamos a tejer esos 16 puntos bajos. Si te quedó un pequeño espacio aquí al centro, así como el mío, no te preocupes. Esto lo podemos coser perfectamente sin ningún problema. Entonces, vamos a ir tejiendo de nuevo esos 16 puntos. Y quiere decir que mi vuelta va a tener un total de 32 puntos bajos. Ahí está. Aquí ya llegué al último punto. Y así es como se va viendo. Ahora, vamos a tejer dos vueltas más de un punto bajo en cada punto para darle un poquito de cuerpo. Nada más un poquito y entonces sí vamos a empezar a disminuir. Entonces, vamos a trabajar esas dos vueltas. Vean, así es como se estaría quedando. Y ahora vamos a empezar a hacer disminuciones. Vamos a estar haciendo 6 puntos bajos y una disminución. Nos va a dar un total de 4 disminuciones en esta vuelta. Y nos quedarían 28 puntos bajos. Vean, así es como vamos. Y ahora vamos a estar realizando 5 puntos bajos y una disminución. Vamos a continuar disminuyendo igual. Después en la siguiente vuelta van a hacer 4 puntos bajos, una disminución. 3 puntos bajos y una disminución. Así hasta llegar a un punto bajo y una disminución. De igual forma, aquí te lo voy a estar escribiendo. Así que después pones la pausa al video. Y escribirlo en una hojita para que tengas el patrón escrito. Entonces, vamos a continuar disminuyendo de la misma forma hasta llegar a un punto bajo y una disminución. No olvides, antes de cerrar completamente, hay que rellenar muy bien estas partes. ¿De acuerdo? Para que no se nos vaya a pasar. Y ahorita te estaré enseñando cómo me estaría quedando. Vean, así es como voy en 2 puntos bajos y una disminución. Plano se ve bien y si así lo quieres dejar, también se puede. Yo lo voy a estar rellenando y ahorita es un buen momento de rellenar. Porque este espacio aún tiene un buen tamaño para no batallar. Así que vamos a empezar a rellenar antes de cerrar completamente. Ahora sí, voy a continuar tejiendo y ya llegué aquí a un punto bajo y una disminución. Vean, voy a ponerle aquí un poquito de relleno porque de hecho aquí no tiene. Voy a ayudarme un poquito con lo que es la punta del manguito del ancho para poder introducirlo muy bien. Y es lo último que le vamos a estar añadiendo. Por último aquí le voy a poner una vuelta de un punto bajo en cada punto. Voy a dejar una buena hebra. Y ahora con la ayuda de nuestra aguja estambrera vamos a estar cosiendo esta partecita de aquí. Ahorita te voy a enseñar cómo cerrar tu pieza de manera perfecta. Vean, voy a estar tomando lo que es la hebrita delantera. Esta de aquí. De todos los puntos. Ahí está, vean. Y ahora solo vamos a tirar de este hilo. Y se cierra perfectamente. Este hebrita lo voy a pasar por aquí en medio. Y de una vez con esta me voy a ayudar a cerrar este pequeño espacio que nos queda aquí. Ahí está, perfecto. Ahora nada más voy a hacer aquí un pequeño nudito. Y escondemos nuestra hebra. Este hebrita ya la voy a cortar. Por acá tengo mi llavero ya listo. Que te recuerdo que estos los manejamos en tienda. Tienen un costo de $27 pesos la bolsa con 10 piezas. Vamos a ponérselo a nuestro corazón. Yo lo voy a agarrar de aquí de una esquinita. Y ahora con la ayuda de mis pinzas voy a cerrar. Y ahí está. Así me estaría quedando nuestro llavero. ¿Qué les parece? Me gustó mucho, me gustó mucho el color. Y definitivamente voy a hacer más. En color claro y en rojo. Que por supuesto no puede faltar. Y creo que igual en todos los pasteles se iba a ver muy bien. Que ahora para el mes de febrero pues creo que se van a vender muy rápido. Y bueno hasta aquí llegó el video. No olvides si eres nuevo por acá. Suscribirte, comentarlo y compartirlo. Que nos ayudas un montón. No olvides dejar por aquí abajito tu like. No te cuesta nada. Y a mí me ayudas mucho. Así que eso fue todo por mi parte. Y nos vemos en la próxima. No te cuesta nada.